La tarde de ayer, Araceli Alcocer Carmona de 37 años de edad quien era locutora de radio local fue asesinada en Ciudad Juárez. Araceli era conocida bajo su nombre artístico Bárbara Greco, en el programa de radio se dedicaba a leer cartas y manos mediante el tarot. La víctima fue ejecutada cuando regresaba de compras en la calle 20 de Noviembre y Honduras. Su padre presenció el momento del crimen. Más información en el blog del narco.com Gracias por ver el video.